Una estación de Radorama Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo El decreto de beneficios para la frontera La formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza ligeramente La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano La concentración de poder de mercado en México La transparencia gubernamental continúa siendo talón de aquí Las leyes antilavado Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis Para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal Son solo negocios ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios Mi nombre es Emanuel García Y les doy la más cordial bienvenida En este martes 5 de abril De este 2022 A este programa Como todos los martes los acompaño En este espacio de 4 a 5 Que tenemos Y hablamos evidentemente De cuestiones de negocios Hoy estamos en espera De que a lo mejor Luis llegue Tenía un compromiso Dijo que iba a ser lo posible por llegar Sin embargo, pues Sabemos que Que la ciudad es Un poquito más caótica De lo que es normalmente O de lo que estaba O de lo que estábamos acostumbrados A este caos Y nos regresaron A una nueva normalidad Un poquito O tal vez estábamos Desacostumbrados A cómo A cómo está Dándose la dinámica Hoy en día De cómo la teníamos Al menos en estos últimos Dos años ¿No? Y pues bueno Les doy la bienvenida También le doy la bienvenida A Arturo Que está atrás Ahora sí que lo tenemos En vivo Y en directo Y ya más Amable sobre todo Porque antes nos decía Corte Y corte Ahora ya nos dice Por favor váyase a corte Así como que no queriendo Entonces es el que nos va a estar Recordando Como todos los programas Que está ahí Al pie del cañón Cuando tenemos que irnos A un corte comercial ¿Ok? Y bueno pues esta semana Tuvimos pues altas y bajas Y obviamente respuestas De unas pues inusitadas omisiones Ahí en los decretos Que nos pusieron a todos Los juarenses con los pelos de punta Al menos el viernes Y precisamente antes de entrar a cabina Estábamos platicando eso con Arturo Que curiosamente pues Alejandro Sandoval Que bien lo conocen Que él está en este mismo espacio Pero Los miércoles Comentó Bueno dio la noticia Evidentemente que Que se había omitido Obviamente Esta Este permiso Vamos a decir De los impuestos Para que se esté Aplicando en las gasolinas Y por lo tanto El precio de las gasolinas Se iba a homologar De alguna manera Al resto del país ¿No? Lo que iba a disparar El precio de un solo golpe Y esto ocasionó Obviamente Compras de pánico Y ocurrió obviamente Como lo dijo Alejandro Al final del día Las gasolineras tuvieron Que subir el precio A como realmente está Porque no tenían Este decreto aprobado Hasta que Alguien en el centro Se le ocurriera Pues Corregirlo Esto no es nuevo Ya una vez había ocurrido Yo recuerdo Que era una época En diciembre Antes cuando el decreto Era prácticamente anual Pues Este Alguien Ahí en las fiestas Decembrinas Aprovechando las posadas Aprovechando Este A lo mejor Que se le pasó Las cucharadas En una posada Se le olvidaron Publicar el decreto Y dejó A toda la frontera norte Sin el beneficio Fiscal De Con esa diferencia De gasolinas Lo corrigieron inmediatamente Obviamente aquí Se esperaba Que se corrigiera Que no era una medida Digamos Para Que se mantuviera Sino simplemente Como realmente ocurrió Un mero error Que terminó Pues obviamente Por espantarnos A más de uno Y generar Compras de pánico Afortunadamente No está aquí Luis Porque Luis va a decir Que me espanto de todo Pero la realidad Es que Si veía uno Las colas Y pensaba Que venía El apocalipsis El apocalipsis zombie Sobre todo En la cuestión De los hidrocarburos Afortunadamente No 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 pasó mayores Ya Ahora La gasolina Está a los precios Que Usualmente estaban No quiero decir Que la gasolina Este barata Pero definitivamente No tiene los mismos precios Que tiene el resto Del país Lo cual Es una ventaja Una ventaja Sobre todo Para el bolsillo De los fronterizos Es una de las cuestiones Que Todavía Podemos Disfrutar Por estar aquí En la frontera También Hay otras lecturas Hay que decirlo Y empezaron A decirlo por ahí Que eran unas cuestiones Políticas Y que atrás había Este Vamos a decir Que mano negra Para que Se alteraran Un poquito Las elecciones Sabemos que estamos En mitad de elecciones Aunque no parezcan En esto de la De la ratificación Pero En realidad Para mí Termina siendo historias Nada más de Meramente Conspiratorias Que No tienen un fundamento Sólido Como para que se Sostengan Por sí solas Pero bueno Es el Vox Populi Que normalmente Se tiene allá afuera Y que Quiera uno O no quiera Este Termina escuchándolos Ahí en los Radiopasillos Pero bueno En las cuestiones De De esta semana Después de recuperarnos De ese Aliento Que se nos fue El viernes En la noche Y que nos mantuvo A lo mejor Al vilo En las primeras horas Del sábado Ya que tenemos La gasolina normal Nos dimos cuenta Que ahora Las cosas Pues empezaron En la economía En el caso de México En la bolsa mexicana De valores La bolsa mexicana Tuvo un cierre Con una pérdida Algo muy bajo Como ya hemos dicho Son bajas Que son normales O sea Es decir Que baja La mejor En este caso Es de 1.36% Lo curioso aquí Es que liga Digamos Su segunda caída Pero también Hay que decirlo Toda la semana pasada Tuvo pues Récords históricos En los cierres Con sus alzas Entonces bueno Pues prácticamente Está como que Retomando las aguas Otra vez a su nivel Y no tendrían Por qué estar Espantados Ni inversionistas Ni economistas Con algún posible Problema En la cuestión Económica Que nos estuviera A lo mejor Informando algo La bolsa mexicana De valores En este caso Pues obviamente Muchos especialistas De este De este ramo Acusan Que esta Segunda jornada De pérdida Se debe Básicamente A los crímenes De guerra En Ucrania Que Bueno Obviamente Crímenes Hechos por Por el ejército Ruso Que se estuvieron Ya 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 digamos Televisando En algunos casos Y que se están Dando unas nuevas Sanciones Por parte De diferentes Países En contra De Rusia Y que esto Evidentemente Pues ha tensado Un poquito Los mercados Y ha hecho Que baje En este caso La bolsa Que también Es un nivel Hay que decirlo Nada Alarmante Nada Fuera De lo De lo Común Pero que al final Del día Bueno Acaba con esa racha Que llevaba la bolsa Mexicana de valores Y que nos decía Pues que Que esto iba En caballo de hacienda Como Algunos nos lo dijo Nos decía Luis Que bueno Que no había de qué Preocuparnos En este caso Tampoco Yo consideraría Que tendríamos que Preocuparnos Dado que Al final del día Pues todavía Tenemos Una Estabilidad Como país Que se está Obviamente Mostrando Ante problemas Que son Reacciones Internacionales O reacciones Externas Al final No son Provocadas Por Algún tipo De decisión Gubernamental Al interior De nuestro De nuestro País Pero bueno Se menciona ¿Por qué? Porque al final Este Se tiene Así que si Usted ve esto No es Algo de alarmarse Pero Este Se menciona Porque Son cosas Que están Ahorita Ocurriendo Y es algo Curioso Usualmente En los martes No sé si Hay notado Que cuando Estamos dando Precisamente Las noticias De los cierres De bolsa Y también La cotización Del precio Del peso Contra el dólar Los martes Es un buen día Donde la bolsa Usualmente No Obviamente No siempre Porque al final Nadie la controla Mucho menos Los días De la semana Pero usualmente Son buenos días El martes Y también En el caso De la cotización Donde se mantienen Digamos Si no estable Tienen ganancias En este caso El peso Y en este caso La bolsa Hoy no fue Algo Pues Que se repitiera Esta norma Porque al final No es una regla Pero Pues Este Nos tocó ya De las primeras Vamos a decir Caídas Ok Ahora Dentro De este De estos temas Y es el tema Digamos Principal Que quería Que quería Entrar Antes de dar A digamos Las cosas relevantes Que hayan ocurrido En esta En esta semana Fuera de la De la gasolina Este Y fuera Obviamente También De este cierre De la bolsa El tema Que quería hablar Es precisamente De los salarios De los salarios Que siempre Que se toca Esta temática Es algo Compleja A veces Es este Controvertida Porque Evidentemente Cuando hablamos Del mercado laboral Existen muchos factores Para lo cual Afecten Digamos Los salarios En que los trabajadores Independientemente Del ramo que sea Van a estar Van a estar Recibiendo Y precisamente Dentro de De esta nota Quisiera empezar Con Con Una de las De las noticias Que liberó Hoy El Instituto Mexicano Del Seguro Social Donde Nos dice Que el Empleo Formal Supera Por primera Vez Las 21 Millones De plazas Registradas Y estos Registros Obviamente Pertenecen Al IMSS Evidentemente No están Contabilizando Los que Están Dados De alta En el Issste Hay que Recordar Que el Issste Al final Del día Es una Institución Que está Registrando Pues la Mayor Parte De Trabajadores Del Estado En este Caso El IMSS Nos lleva Un control Un poquito Más Certero De lo Que es El Vamos a decir Las plazas O el Empleo Formal Dentro De la Iniciativa Privada Que es Donde Usualmente Digo Usualmente Porque al Final No todas Están Registradas Al 100% En el IMSS Hay gente Que trabaja Por honorarios Y ellos No tienen A veces Un registro Como tal Dentro Del IMSS Por lo Tanto Esas Plazas No Se Están Contabilizando Sin embargo Es Es importante Mencionar Se está Viendo Vamos a Decirlo Números Positivos Números Positivos Que normalmente Se habían Visto Afectados En meses Pasados Obviamente Por cuestiones De la Pandemia Y pues Muchas Situaciones Que pudieron Haber Alterado Estos Números Que no es Más Que el Reflejo Del Empleo Formal En nuestro País Y aquí Quisiera Comentar Algo Muy Curioso Sobre todo Que nos Da Cuenta Estas Estas Cifras Que entrega Pues Periódicamente El IMSS A decir verdad Las entrega mensualmente En la página Pero no necesariamente Las Las publiquen Sus notas Informativas Pero lo curioso Es que aquí El caso de Juárez Es Un caso Sui generis Bueno Vamos a decir Sui generis Por utilizar Una palabra Un término Porque también Tijuana Tiene el mismo El mismo Problema Y en general Todas las ciudades Fronterizas Tienen ese mismo Problema Entonces eso Se lo voy a comentar Regresando Del corte Porque aquí Arturo Ya me está mandando Al primer corte Bueno Regresamos En un minuto Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Correo electrónico Correo Arroba Solo Negocios Punto MX Página de Internet Triple W Punto Solo Negocios Punto MX Facebook Triple W Punto Facebook Punto Com Diagonal Solo Negocios MX Twitter Arroba Solo Negocios Son las cuatro Con trece minutos Recuerda Si te preguntan ¿Qué estación escuchas? Solo contesta Yo escucho Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Los alimentos naturales Ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra Son pura mala vibra Este partido Se pone chatarra Intentan doblar a los del Club del Antojo A fuerza de ingredientes malignos Los alimentos saludables Son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el etiquetado Haz ejercicio todos los días Y disfruta de gran salud Come como nosotras Y ponte saludable Pura vitamina Raticida Gasolina Ácido sulfúrico Amoníaco Acetona No importa que droga química te metas Todas están hechas con veneno Y de todas formas te destruyes La sangre de las drogas Nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas Te dañas Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada Mafioso Narco Cocinero Buchona Giller Mula No importa como te disfraces Para traficar o meterte drogas químicas De todas formas te destruyes La sangre de las drogas Nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas Te dañas Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada Soy Armando Rodríguez Hernández Y pues soy un apasionado De la comunicación En todas sus formas Y a través de todos los medios El comunicar la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Ha sido para mí Ha sido para mí un gran privilegio Porque observo en ella La posibilidad ilimitada A través de los diversos temas De los diversos investigadores De la comunidad universitaria en general Incluyendo a los estudiantes Y observo que hay un objetivo Por el cual estar presentes En los diferentes medios de comunicación La voz universitaria Es ese espacio que nos da la posibilidad De ampliar nuestro panorama De conocer más sobre diversos temas Y también concientizarnos De algunos otros Escúchame todos los miércoles A las 12 del mediodía En enlace universitario A través de Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM La radio hablada Número uno En la frontera Continuamos En Solo Negocios Radio Empezamos aquí a Solo Negocios Mi nombre es Manuel García Y bueno Continuamos precisamente Con el tema Que estaba comenzando Antes de que nos fuéramos a corte En estos minutos antes Les decía Que íbamos a hablar Precisamente del mercado laboral Y obviamente El mercado laboral Incluye salarios Incluye obviamente Integraciones De diferentes sectores Sobre todo jóvenes Que habíamos visto anteriormente Que era un sector Que fue muy golpeado Principalmente en la pandemia Ya que no pudieron integrarse Como se esperaba Digamos a la economía formal Una vez que ellos fueran Terminando las carreras Específicamente Este Los que estaban graduándose Allá por el 2020 O los que se graduaron En el 2021 Al final fueron los más afectados O los que De los grandes perdedores Por así decirlo En el mercado laboral Ya se tendrán que hacer estudios Posteriores Para poder explicar Este fenómeno Pero también El mercado laboral Vamos a tener que tratar Obviamente la integración De algunos puestos En las cuestiones De las mujeres Que es una de las grandes Tareas pendientes Pero les decía Antes de nos acorte Que hay una situación Que ocurre aquí En nuestra entidad Una situación Les comentaba Sui generis Y utilizaba esta palabra Con Vamos a decir Entre comillas Porque no es a lo mejor La más apropiada Para reflejar Lo que ocurre Pero pues es un caso Diferente al resto del país Normalmente Si ustedes entran Al INEGI Al INEGI O a cualquier otra De las páginas Donde particularmente Llevan a lo mejor La contabilidad O llevan el registro De número de plazas Laborales Que tiene La entidad Pues se darán cuenta Que el organismo El principal organismo Que va a estar midiendo El empleo formal Y también obviamente Algunas partes Del informal Es el INEGI En este caso En el caso De Ciudad Juárez Y también se los comentaba En el caso Del resto de las fronteras De las ciudades fronterizas Nosotros no tenemos Ese dato Entonces es decir Si nosotros quisiéramos Ahorita mismo Revisar Cuál es el número De trabajadores A lo mejor Dedicados O plazas laborales Que genera Concretamente El sector maquilador Pues se darán cuenta Que tenemos Ahí un primer problema Porque no existe Digamos un registro Que lleve ese control Van a encontrarse A lo mejor Muchas páginas Que van a estar Mencionando El registro que tienen Pero propiamente O de una manera oficial Carecemos de ese dato Y voy a platicar Precisamente Por qué carecemos De ese dato Fue gobiernos atrás Muchísimos años atrás Donde el INEGI Llevar esta contabilidad Pues obviamente Le decía a los estados Que era una situación Compleja Y es cara Normalmente se hace A través de una encuesta Que mide Básicamente Las horas trabajadas De las personas Y dentro del censo Que se hace cada 10 años Pues toman una muestra Y de esa muestra Le dan seguimiento A un número Determinado de hogares Para poder Al final del mes Determinar cuántas horas Trabajaron los miembros De esa casa Una semana antes Y si tienen expectativas De trabajo Para la siguiente semana De esa forma Calculan más o menos La PEA Y calculan más o menos El número de trabajadores Que tiene la entidad Sin embargo Les decía Que esto es una cosa Cara Es algo complejo Y normalmente El INEGI Lo lleva a nivel estatal No lo lleva por ciudad Lo lleva a nivel estado De esa manera Que si ahorita Le preguntamos al INEGI Nos vamos a encontrar Ese dato Pero por todo Chihuahua No lo podemos Desagregar A Ciudad Juárez En el caso De Ciudad Juárez Se le preguntó Al Ejecutivo En este caso Al Gobernador En turno Si quería O que escogiera Qué ciudad Llevara el control O se le llevara El registro Del empleo formal Si en el caso De Chihuahua O Ciudad Juárez Hay que recordar Que el resto De los estados La capital Es prácticamente La ciudad importante A diferencia De los estados Fronterizos Donde tenemos Precisamente Una capital Y una ciudad Que está En la frontera Que usualmente Tiene un dinamismo Económico Donde es importante Medir las variables Por lo tanto Hay dos ciudades Importantes Por así decirlo En el caso De Baja California Bueno pues van a tener Que tienen Mexicali Y tienen también Tijuana En el caso de Chihuahua Pues tenemos Chihuahua Y tenemos Ciudad Juárez Y así nos podemos Revisar con cada Con cada uno De la frontera norte Entonces El gobernador En turno Y esto es Es un dato Realmente real Decidió que se llevara La contabilidad De Chihuahua Era Pues allá Los años De Patricio Y decidió Que el registro Fuera Fuera Formalmente llevado En Chihuahua Dejando fuera A Ciudad Juárez Por lo tanto No tenemos nosotros Y ningún registro Que nos permita saber Por ejemplo Cuál es Digamos El número De empleos O un cálculo Que nos dé Un aproximado Bastante certero Por lo que se recurre A los empleos O a este estudio Que les estoy diciendo Que no es estudio Es simplemente Un reporte Que entrega el IMSS Cada mes Para dar El número De asegurados Y entonces Si uno entra A la página Del IMSS Se va a encontrar Que puede desagregar La información Dependiendo del sector Económico Al cual fue registrado El trabajador En este caso Pues podemos encontrarnos Que lo va a dividir Por ejemplo Entre comercio Actividades primarias Y algo que le llama Transformación ¿Por qué? ¿Por qué toco El tema de transformación? Porque Si nosotros buscamos Las plazas O número de plazas Que generó El sector maquilador Pues vamos a darnos cuenta Que Si tomamos Ese dato Como tal Del sector De transformación No es un dato Muy preciso Para que nos dé El número De plazas Que tiene Precisamente La maquiladora En el estado O más sencillo En Ciudad Juárez ¿Por qué? Porque al final del día El IMSS Para el IMSS El sector transformación Implica Cualquier empresa Que realice Como su nombre lo dice Labores de transformación O sea Es decir Podríamos meter Maquinados Ahí podríamos poner Negocios A lo mejor Incluso hasta talleres Mecánicos Pudieran meterlo Cualquier Cualquier situación Que pueda llevar La transformación Lo va a registrar Dentro de ese rubro Y ahí pueden ir Empresas nacionales Aunque tenemos pocas Pero las hay Aquí en Juárez Y usualmente El grueso Esa es la parte De la maquiladora Comento esto Porque por eso Tiene relevancia La nota Que estábamos leyendo Hace un momento Donde nos dice Que por primera vez Hay 21 millones De trabajadores Registrados En el Instituto Mexicano Del Seguro Social Hay que recordar Que estos trabajadores Son puestos formales O sea Es decir Son trabajos Que están dados De alta Ante el IMSS Y evidentemente También ante Hacienda Pagan impuestos Y se hace de una manera Como lo marca la ley Ya tenemos Por otro lado Un mercado laboral También informal Que tiene también Sus bemoles Y tiene sus particularidades Pero en este caso Estamos hablando De estos 21 millones De trabajadores Y que de acuerdo Al registro Que lleva el IMSS En el mes de marzo Sumaron 64 mil 566 puestos De trabajo Quiere decir Que al final Del día Este reporte mensual Pues detalla Que generó Realmente Un alza Importante Y que muestra Una recuperación Precisamente En este sector Que era el más golpeado Sobre todo El empleo Y que estamos saliendo De una pandemia Que pues obviamente Estamos viendo cifras Que nos pudieran estar Ayudando a entender Este rubro Pero concretamente En este sector Y del mercado laboral Una de las cosas Importantes Al margen también De ver la generación De empleos Que se tienen Es cuáles Al final del día Son los mejores Trabajos Por los cuales Reciben a la mejor La mejor paga Piensen ustedes Si tienen un hijo Estudiando O está apenas Por decidir A dónde va a estudiar Pues una de las inquietudes Que tienen los jóvenes Antes de entrar La carrera Lamentablemente Es el sueldo Y digo lamentablemente Porque usualmente Uno debería escoger La carrera En función A lo que tiene Pues cierta facilidad O como dicen Algunos psicólogos Apasionamiento Por alguna vocación Y no necesariamente Por la remuneración Que va a recibir Al final Al final del mes Porque puedes tener A lo mejor Un trabajo Muy bien remunerado Pero que no es lo tuyo Y que no es necesariamente Algo que te guste O no es necesariamente Algo que disfrutes Y tener que hacerlo Por el resto de tu vida Pues algo que sí es Un poquito más Que complejo Ya de por sí Los lunes en la mañana Son complejos Imagínense Un lunes en la mañana En un trabajo Que no quieres hacer Entonces Cruzar la semana Para que te llegue el viernes Pues es algo Peor que el mismo infierno Por entonces En este caso Se dieron a la tarea A hacer unos estudios De cuáles son Los salarios en México Y más o menos Cuáles son los mejores pagados Ya hay estudios De esto en cuanto a las carreras El INCO Hay que recordar Que el año pasado O antepasado Si no mal recuerdo Hizo un estudio Donde nos entregaba Pues las carreras Incluso hizo un ejercicio Bastante interesante Que era Tomó carreras Donde a veces No era Recomendable estudiar Porque ibas a gastar Más en la carrera Que en las remuneraciones Que posteriormente Ibas a cobrar Entonces Esto lo hacía Obviamente En universidades privadas Donde la inversión Era mayor En el caso De la inversión De la universidad pública Obviamente La inversión Pues la termina Este Pagando O amortiguando El estado Por lo cual Son otros los números Pero si se basó El INCO En una serie De carreras Que al final del día Pues salía Hasta contraproducente Estudiar Porque no pagaban Este Pues al final La inversión ¿No? En este caso El estudio Que se estuvo haciendo Y las notas Que se estuvieron revisando Son a los salarios Más altos Que se tiene registro En este 2022 Y digo que se tienen registro Porque El estudio Lo entrega El observatorio laboral De la Secretaría Del trabajo Y previsión social Y nos explica Un poquito De las distintas realidades Que tiene nuestro país Y es algo Es algo complejo Porque a veces El salario profesional Nos está Explicando a veces No solamente La capacidad Del profesionista Que también Puede ser un factor Pero también Evidentemente Hay otros factores Que pueden estar Limitando De alguna manera Este El ingreso O la remuneración Que va a tener Por esa actividad Y de eso es Lo que vamos a continuar En un momento Nada más que Nos están mandando Aquí a corte Rápidamente Vamos a corte Y regresamos Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Correo electrónico Correo Arroba Solo Negocios Punto MX Página de Internet www.SoloNegocios Punto MX Facebook www.Facebook.com Diagonal Solo Negocios MX Twitter Arroba Solo Negocios Son las cuatro Con veintisiete minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras noticias Cuarenta mil watts De potencia Radio Mexicana Nuestras noticias Una estación De Radiorama López Obrador Prometió bajar La gasolina Va a bajar El precio De la gasolina Y de todos Los combustibles La aumentó Y no cumplió Su promesa No hice el compromiso De bajarla Morena le apuesta Las energías sucias Que le están saliendo Caro a todos Los mexicanos Desde el inicio Del gobierno De López Obrador Baker Hughes Ha triplicado Sus ganancias Con Pemex Tú ya sabes Quien se beneficia De todos Esos contratos Es hora de cambiar Y recuperar El tiempo perdido Pan Unidos por un México Mejor Noticias Entretenimiento Entretenimiento Deportes Deportes Salud Cine Espectáculos Análisis político Y deportivo Todo en una sola estación Todo en una sola estación Contenidos Para todos los gustos Regresamos aquí a Solo Negocios Mi nombre es Manuel García Y continuamos precisamente Con este tema Del mercado laboral En México Y sus múltiples Complejidades Y realidades Les decía que Como principio Antes de irnos a corte Al final El salario Que se recibe O la remuneración Que recibe el trabajador Se va a ver Afectado por muchísimos factores El principal A lo mejor El tipo de carrera Que estudió A lo mejor La capacidad Obviamente Del trabajador A lo mejor La empresa Donde está trabajando A lo mejor La ubicación geográfica Donde esté El centro laboral Y en fin Vamos a dar cuenta Que son muchísimas Los factores Que van a estar alterando Ese ingreso Aquí lo que concretamente Estamos hablando Es precisamente A pesar de esos muchísimos factores Que están Afectando Este ingreso O esta cantidad Por así decirlo Nos vemos También involucrados En una dinámica De desigualdad Incluso en estos Salarios Les comentaba Que de acuerdo A algunos estudios Y concretamente Para determinar El sueldo promedio Que un profesionista Estamos hablando De profesionistas O sea No estamos hablando De todos Los tipos de empleo O profesiones O digo O oficios Sino simplemente Al sector profesional En este caso De acuerdo Al observatorio laboral De la Secretaría Del trabajo Y previsión social El salario profesional Promedio En México Es de 12.931 pesos O sea Es decir Un universitario Que ahora mismo Está estudiando la carrera Podría aspirar Obviamente A tener un promedio O las probabilidades Nos dirían Que el promedio De su Del sueldo Independientemente De la carrera Obviamente Vamos a revisar Las diferencias Que hay entre las carreras Porque Definitivamente Las hay Podría estar aspirando A un sueldo Cercano A los 13.000 pesos Sin embargo Sin embargo Para que vean Estos contrastes De desigualdad Las posiciones Ejecutivas Mejor posicionadas O sea También hay que Reconocerlo Son las más altas Que están registradas Dentro de nuestro país Tienen sueldos cercanos A 310.000 pesos Mensuales Entonces Ya lejano Está ya El caso Donde La corte A lo mejor Se amparaba O las personas Del INE Se amparaban Para conservar Los salarios Altos Recuerden Aquella ley Donde decían Que no podía Ningún Ningún puesto De la función Pública Tener salarios Superiores A los del Presidente Y en este caso Lo habían fijado Cerca de los 75.000 80.000 pesos Bueno En realidad Estamos viendo Que la realidad En el país Con las posiciones Ejecutivas Obviamente Los más altas Tienen Estos salarios Cercanos A los 310.000 10.000 pesos Y esto nos habla De distintas realidades En los entornos Del salario En nuestro país La pregunta Y yo sé que muchos De ustedes Están haciendo Bueno Y qué salario Digo Qué puestos son esos O qué debe haber estudiado Que fue lo que Al final falló Y yo también Me hago la misma pregunta Al final Qué fue lo que Lo que tendríamos Que haber estudiado O que tenían Este El ingreso Más alto Bueno Pues resulta Que 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 la firma Royal Walters Que es la que hace El estudio De los salarios Más altos En México Nos señala Que la industria Legal Es la que tiene Los salarios Más altos Alejandro Sandoval Nos podría decir Otra cosa Pero bueno O sea Él No está dentro De estas firmas Pero pues Sí sabemos Que las Que las empresas Sobre todo Los buffets De abogados Y sobre todo Corporativos Tienen Salarios Definitivamente Altos Entonces Aquí Lo que se tiene Registrado en los estudios Es que un socio En el área legal Puede ganar Hasta 310 mil pesos Al mes Hay que recordar Son mensuales No es que Sean salarios anuales Un director de ventas Obviamente también Ya el director de ventas Puede ir de cualquier Tipo de empresa Usualmente Son empresas grandes Hay que decirlo No podemos esperar Que una pequeña empresa Este pagando A lo mejor Este tipo de salarios A sus trabajadores Que hay que recordar Que son los más altos En este caso El director de ventas Puede ganar Hasta 260 mil pesos Mensuales Los vicepresidentes De las áreas legales 200 mil Directores de operaciones 180 mil Director de desarrollo De negocios Hasta 150 mil pesos Directores de información 130 mil Y director de tecnología 120 mil Ya de ahí Pues nos vamos a ver Que el resto de los directores Son sueldos Pues vamos a decir Más bajos Pero sin embargo No quiere decir Que son del todo bajos Si comparamos El ingreso O el salario promedio Profesional Que pudiera estar aspirando Un recién egresado Hay que también recordar Que estos puestos Son puestos de trabajo Especializados Que requieren Un mínimo de experiencia No solamente La capacitación formal Sino también Entre 4 y 8 años De experiencia Para poder aspirar O alcanzar Uno de estos puestos En un contexto Ya más generalizado Y ahorita Lo podemos revisar Y lo podemos ya ver Por carreras No vamos a dar cuenta Que también Dentro de las carreras Pues este Hay una serie De distinciones Aquí Estamos nada más Revisando estos salarios Para Pues Visualizar O digamos Calcular esa desigualdad Que tenemos Obviamente Entre Las personas Común y corriente Que podríamos estar Aspirando un salario Profesional Contra obviamente Ya ciertos rubros De las industrias Que hay que decir Lo que no son la mayoría Ni tampoco son la regla Pero pues que sí Es muy desigual Obviamente El ingreso Entonces Sin embargo Vamos a ver Otra realidad Que estamos Obviamente inmersos Porque ahorita Nada más revisamos La cuestión profesional En el universo Ya completamente Salarial Cuando hablamos Del salario mínimo En México Ya olvidémonos Un poquito Del salario promedio Profesional Del que estaba mencionando A pesar de tener Incrementos históricos Y de los cuales Normalmente Aquí Luis Enrique Se siente orgulloso Y cada vez me lo recalca Cada vez que está aquí Y me menciona Que nunca antes Había ocurrido Este tipo de incrementos Y sí Hay que reconocerlo Nunca antes Se habían dado Estos incrementos Al salario mínimo Nos dice Que al final La remuneración básica En México Es de 5255 Obviamente Estamos hablando Este 5255 pesos Para los estados O ciudades Que no son Dentro del esquema Que no están En el beneficio De la parte Fronteriza Porque aquí hay que recordar Que el salario Es un poco más alto Estos datos Las entrega la NOE La NOE Es la encuesta nacional De ocupación de empleo Y es la que nos Va llevando un registro Del número de horas Trabajada En promedio de los mexicanos Y más o menos Los ingresos que se tienen Y calcula De acuerdo a esta encuesta Que tenemos 18.7 millones De personas Este Con este sueldo Entonces Fíjense nada más El contraste Que tenemos En la nota pasada Que les decía Que hay Un registro De cerca De 22 millones De empleos Es decir Que en cifra Record Perdón 21 millones De plazas registradas Ante el IMSS De eso se calcula Que más o menos 18.7 millones Van a tener Un salario mínimo Nada más Que aquí Hay que hacer Una acotación La NOE Nos está calculando Que reciben Este salario El número de mexicanos Los 18.7 En general En todo el país En el sector Formal Y en el sector Informal No quiero decir Que los 22 millones De los 22 millones 18 Exclusivamente Este Más del 50% Reciben el salario mínimo Si hubo un incremento De personas Que recibieron Salario mínimo Pero se debió Precisamente A esas alzas Del salario mínimo Que tenían En los registros Al final Siguen recibiendo Las mismas percepciones ¿Qué porcentaje Es el que recibe De mexicanos Este Iguales O inferiores Al salario mínimo Según la NOE Nos va a decir Que cerca del 33% De la población Económica Este Población ocupada No económicamente activa Porque La económicamente activa También podrían estar incluidos Personas que están buscando trabajo En este caso La población ocupada El 33% Recibe Entre 5255 pesos O menos Entonces Se fijan Con el contraste De Una A lo mejor Un monto Muy bajo O un número Muy bajo De cierto grupo De directores Vamos a decirlo Puestos Privilegiados La diferencia Es abismal Entre Este 33% De mexicanos Que no es un número Pequeño Definitivamente Y este Y el salario Que pudieran estar recibiendo Los ejecutivos Entonces Aquí lo que podemos Estar Dando cuenta O visualizando Es la desigualdad De salarios Pues en realidad Si vemos otro número Solo 3.1 millones De personas Trabajadoras Reciben Un ingreso superior A 26.275 Pesos O sea Es decir El equivalente A 5 salarios mínimos Para ser exactos El número De personas O el porcentaje De personas De la fuerza laboral Que reciben Salarios De 26.275 Es del 2% Entonces Aquí ya podemos Estar viendo Obviamente Esa desigualdad O esa brecha Vamos a decir Salarial Entre muchos mexicanos Que reciben Poco O muy poco Y un porcentaje Muy bajo De mexicanos Que reciben Pues mucho Ya sin contar A lo mejor Si quieren El 1% O menos del 1% De las personas Que están ganando Muchísimo dinero En relación A los demás Entonces Es importante Mencionar esto Porque Al final del día Debemos Crear conciencia Precisamente De estas Diferencias Que se están dando En esta brecha Salarial Y sobre todo En las cuestiones Profesionales Porque Bueno Si bien La educación Universitaria Es un Predictor O digamos Uno de los predictores Más precisos Del ingreso De una persona Pues definitivamente No podemos decir Que al final del día El hecho De que ganen más Pues significa Que van a tener Una muy buena vida Sobre todo En contextos Donde el recién Egresado O el profesionista Está esperando O tiene Una expectativa De Bueno Más bien Una realidad De llegar A ganar Hasta 13 mil pesos Y digo Hasta porque En realidad Son 12 mil 990 90 pesos Más o menos Entonces Es algo Que sí Se tienen Hay estudios Hay estudios Y también En Ciudad Juárez Se hizo el estudio Pues estuvo llevando Por parte Si no mal recuerdo De desarrollo económico El año pasado O el año antepasado De cuánto Tendría que ser Digamos El salario Y le llamaron Salario digno O sea Un salario digno Es decir Un salario Donde pudieran Este Las personas Tener acceso Obviamente A los satisfactores Básicos Y que pudieran Este Pues llevar Una vida Con un bienestar Vamos a decir Aceptable También esos estudios Se hicieron allá En el resto del país Y de acuerdo Al centro de estudios Espinosa Iglesias El ingreso digno Para una familia De cuatro personas En una de las grandes ciudades De México Porque hay que recordar Que la brecha Entre las ciudades Y obviamente Pues ciudades pequeñas Es grande Sobre todo En los precios Tendría que ser En el caso De las ciudades grandes De México De 27 mil 198 pesos A la quincena De acuerdo Al cálculo O sea Es decir Arriba de 50 mil pesos Mensuales Lo cual De acuerdo a las cifras Que nos está dando El INEGI Solamente El 2% De la fuerza laboral Estaría Por esa línea De ingresos Que nos están diciendo Que pudieran estar Necesitando Para una vida O un ingreso Considerado Como un ingreso Digno En este tipo De Cuestiones profesionales Entonces Hasta aquí Nos está mandando A corte Vamos a corte Rápidamente Y regresamos Presente Para revisar Las carreras Mejor pagadas Y en cierta manera Las peor pagadas En estos sectores Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Correo electrónico Correo Arroba Solo Negocios Punto MX Página de internet Triple W Punto Solo Negocios Punto MX Facebook Triple W Punto Facebook Punto Com Diagonal Solo Negocios MX Twitter Arroba Solo Negocios Son las cuatro Con cuarenta y tres minutos Recuerda Si te preguntan ¿Qué estación escuchas? Solo contesta Yo escucho Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Les habla Carlos Padilla Conductor El mundo del espectáculo Y la farándula Y la farándula Siempre se han caracterizado Por los escándalos Que las famosas Y famosos dan Pero también ellos Trabajan para que los espectadores Tengan diversión Entretenimiento Y arte Todo esto lo tocamos En este programa Que entre bambalinas Descubriremos Los secretos Más profundos De cada uno de ellos Escúchame en Paso de Gato Los jueves a las 12 del día A través de Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM La radio hablada Número uno En la frontera Continuamos En Solo Negocios Radio Bueno Estamos de regreso Aquí en Solo Negocios Ya en el último En el último segmento Ya prácticamente En la recta final Mi nombre es Donal García Y les estaba comentando Precisamente El propuesto de este programa Era presentar Hablar un poco Del mercado laboral En México Y obviamente De los salarios Y de como a lo mejor Hay una disparidad enorme Entre el que más gana Y entre los que menos gana No solamente En porcentaje de personas Que reciben Una determinada remuneración Sino también En el monto De esa remuneración Que termina siendo Pues como ya vimos Altísima Pero aquí en este caso Ahora Esta sección quisiera O esta última parte Quisiera utilizarla Para hablar Del mercado De las carreras Profesionales Seguramente Muchos de nosotros Tendremos algún conocido Que está actualmente Estudiando una carrera O está por decidirse Estudiar una carrera Y como les decía Anteriormente Tiene la mejor La inquietud De preguntarse Cuáles son las carreras Mejor pagadas Para entrar a esa carrera Yo les digo Que al final Del día No es la mejor forma De escogerla Pero bueno Es válido Que se pregunten Y cuánto van a ganar En cada una De esas De esas profesiones Hay que recordar Que estas decisiones Son las más importantes En la vida De cualquier persona La elección De la carrera Y Si quiero hacer Énfasis Aquí en este caso Que ya lo había mencionado Anteriormente La educación Universitaria Tiene un componente Importante O sea Tiene un componente Importante En el sentido Que no solamente Es una inversión De tiempo Y también Como ya lo dije De recursos Que a la larga Nos van a estar dando Un beneficio Y un beneficio Particularmente económico Que se va a traducir En bienestar De la persona Que estudió Para convertirlo ¿Cuáles son Esos beneficios económicos? Pues simplemente A lo mejor En el tipo de actividad Que se va A desarrollar ¿Qué tanto desempleo Va a estar A lo mejor Enfrentando Una determinada carrera Que están A lo mejor Por decidir Estudiar Y más o menos A cuánto Podrían estar Aspirando Entonces Son preguntas Que si bien Los jóvenes Y también Muchos de los adultos Nos hicimos En su momento Esas preguntas Y esos cuestionamientos Y no nos dejaron dormir Por algunos días En realidad Hay que considerar Que hay muchos riesgos En la elección De la carrera O sea Me refiero A que pierdas Durante la carrera El gusto Por esa carrera O que no tengas Las habilidades adecuadas Pero tarde Te vayas a dar cuenta De esa situación Y también A lo mejor Que aunque te guste Mucho tu carrera Y aunque realmente La disfrutes A lo mejor No hay tanta empleabilidad Dentro de ese sector Y por lo tanto Las plazas O son muy peleadas O los puestos de trabajo Son muy peleados O los sueldos Son muy bajos O sea Es decir Hay muchísimas situaciones Que se enfrenta El estudiante O los jóvenes Y también Hay que decirlo Algunas personas mayores Que deciden A lo mejor De una manera Ya de grandes Estudiar una carrera O una segunda carrera Entonces Hay que Mencionar Que este factor De estudiar O de tener Estudios universitarios Pueden aumentar El ingreso Promedio de las personas En 67% O sea Es decir Si comparamos A los trabajadores Que tienen Educación superior Media O media superior O sea Un trabajador Que logra A lo mejor Terminar Preparatoria Pues en realidad No se va a dar cuenta Que el profesionista Va a aspirar O puede aspirar A obtener un salario 67% superior A la persona Que simplemente Culminó la educación Media superior Y hasta un 106% A las personas Que solamente Tienen educación primaria Entonces Viendo esos datos Si bien Y como empecé El programa A lo mejor Pudiera desanimar A cualquiera Pensar que pueden Aspirar A un promedio Este Un salario Promedio profesional De casi 13 mil pesos O 12 mil 900 Y no recuerdo La cantidad Nos podemos dar Cuenta Que pudieran ser Las cosas peores Si no estudiamos Esa 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 carrera Y entonces En ese sentido Vamos a revisar Cuáles son las carreras En este caso Que pagan más Y las cantidades Que están pagando Para que vean Que no son las cantidades Estratosféricas Que ganan los directores O que reportan Los directores De arriba de 300 mil O arriba de 100 mil pesos Que ya Ver arriba de 100 mil pesos A nivel dirección Que al menos Estábamos viendo En esta lista Pues ya es una situación Bastante Bastante mala Porque va de 100 mil Hasta los 300 mil pesos ¿No? Hasta dentro de los Niveles directivos Hay desigualdad ¿No? Como podemos ver Y grande En este caso La carrera profesional Mejor pagada En México Como ya usted Se lo podría imaginar Es medicina ¿No? Medicina sigue siendo Por mucho La carrera Que recibe Mayor remuneración Y estamos hablando Que un médico general En promedio Podría estar aspirando En México A un salario De cerca de 18 mil De 18 mil pesos mensuales Estamos hablando De una persona Que solamente tiene El estudio profesional No tiene especialización No tiene especialización Ya las especializaciones Evidentemente Van a generar Un extra O un valor agregado Obviamente Que se va también A traducir En dinero ¿No? En segundo lugar Está finanzas La cuestión de banca Y seguros Que está cerca También de 17 mil 500 No es mucha La diferencia Con los doctores Pero el sector financiero Es uno también De los mejores pagados En México Después Está la construcción Y la ingeniería civil Donde ya hay un poquito Este Se baja El salario En una escala Un poquito Más drástica Que va de los 17 mil 500 A los 14 mil Estoy hablando Que son salarios Obviamente Promedio De carreras profesionales No Ni remotamente Es el reflejo A lo mejor Del salario Que podría estar Aspirando un profesionista Aquí en México Sino simplemente Es el promedio En todo el país ¿No? En quinto lugar La tecnología Tecnología de información Y de comunicación Carreras Pues obviamente Vinculadas a este sector Están reportando Salarios De 14 mil 400 Pesos Que si se fijan Están por encima Del promedio Que estaba Incluso el observatorio De la Secretaría del Trabajo Reportando que eran Los 13 mil ¿No? Electricidad Y generación de energía Se encuentra En el sexto En el sexto puesto Donde está ya Acercándose a los 13 mil pesos Que es el de la media Son 13 mil 997 En algunas regiones Pueden ser 14 mil 100 14 mil y algo El séptimo son Negocios Y comercio Y el octavo Ingeniería industrial Mecánica Electrónica Tecnología Programas multidisciplinarios Y generales ¿No? En este caso Siguen estando por encima De la media Todos estos que mencioné Son Son profesiones Que O carreras profesionales Que están por encima De la media Que está reportando La Secretaría del Trabajo Ciencias de la computación Iba a decir de la comunicación Pero no Es de la computación Ya se ve emocionado Arturo ahí atrás Pero no Es de ciencias de la computación Que es 13 mil 699 Y el décimo lugar O el décimo puesto Es minería y extracción Con 13 mil 678 pesos Ese es por así decirlo El top 10 De las carreras Mejor pagadas En nuestro país Y entiéndase Mejor pagada Vamos a decir entre comillas Porque si se fijan La diferencia entre medicina Y ciencias de la computación Y minería y extracción Pues Si es algo Es algo notoria No tan dispar Definitivamente Como la que pudieran Estar aspirando Los Este Los puestos Que inicialmente Estábamos hablando ¿No? Que ya obviamente Pues se van a ir complementando Con Con la experiencia Que vaya obteniendo La persona A lo largo de su carrera profesional Por otro lado Tenemos Vamos a también revisar Antes de que se nos acabe El programa Antes de que Artur Me llame Aquí por Por la ventanita Las 10 carreras profesionales Con menores Remuneraciones O sea Es decir Las que ya están Muy por debajo De la media Que está reportando La Secretaría del Trabajo Obviamente El propuesto De esto No es desanimar A nadie Sino simple y sencillamente Pues es Es mostrar Pues la realidad Digamos Estadística De un país Al menos en las profesiones Y no quiere decir Tampoco Que si uno estudia Una de las carreras Que voy a mencionar Entonces ya La vida está Desecha ¿No? Definitivamente Estamos hablando Simplemente de promedios Algo que Que es muy usual Sobre todo Cuando se manejan Estadísticas Para poder Este Darnos ideas De que ocurre En los sectores Y concretamente aquí Estamos hablando Del mercado laboral En el caso De las 10 carreras Que el INCO Reportó Como las Que tuvieron Menores remuneraciones Como primer lugar Está La de orientación Y asesoría educativa Con un salario De expectativa O promedio De 7 mil 800 pesos Pudiera estar llegando Ahorita ya Ya a lo mejor Con los nuevos incrementos De 8 mil pesos El salario Pero hay que recordar Que son Son salarios Obviamente De profesionistas ¿No? Y si se fijan No hay mucha diferencia Al salario Que mencionábamos De personas Que pudieran estar Teniendo el salario mínimo Que es de 5 mil O sea Prácticamente son 2 mil pesos más En relación Al salario mínimo O un salario Que pudiera aspirar Alguien que estudió Simplemente primaria O hasta Preparatoria El segundo lugar Entre las carreras Profesionales Que reciben Menos remuneraciones Son lenguas extranjeras Pero ya sube Pero ya sube Drásticamente O sube Un poquito más El salario Con 9 mil pesos Mensuales El tercer puesto Es trabajo Y atención social La cuarta Es didáctica Y pedagogía En cierta manera Están vinculadas A lo mejor Al sector educativo Hay que recordar Que obviamente En el sector educativo También existen Diferentes niveles Cuando digo Diferentes niveles No lo digo En un sentido Clasista Sino en un sentido De la educación Propiamente Que puede ser A lo mejor Primaria Secundaria Jardín de niños O educación Universitaria Entonces aquí El reporte Que nos está dando O que nos entrega El IMCO Si hace una diferenciación Obviamente En el nivel De la educación Nos está dando Mencionando Que la formación De docentes Que también Reciben un salario Vamos a decir Por debajo de la media Reportado Del promedio De salarios Por la Secretaría Del Trabajo Está el docente De educación básica A nivel escolar Prescolar Perdón Que tiene Pues una expectativa O un promedio De 9.745 Mensuales En el séptimo puesto Están también docentes De educación básica En este caso A nivel primaria Que tienen un salario Similar Pero sube A lo mejor Unos 500 600 pesos Con 9.947 Pesos mensuales Más o menos Lo que Lo que pudieran Estar Aspirando El octavo puesto Es para La formación De docentes En educación física Artística Y tecnológica Se acuerdan Esos profesores Que teníamos Cuando Estaban en la primaria Que era el profesor Que te ponía a correr Pero que tú nunca En tu vida Lo habías visto correr Ni hacer nada Bueno pues Es también Dentro de las profesiones Que se reportaron Con menores remuneraciones Que son de 9.952 En el noveno puesto Están Ya fuera De la cuestión Educativa Todos los que son Profesionistas O profesionales Del área De la terapia Y de rehabilitación Técnicamente ellos Pues no son Propiamente médicos Pero bueno Son especialistas Obviamente son Profesionistas Que tienen una carrera Evidentemente En cuestiones deportivas Para atender Sobre todo Terapias Y se encuentra Entre la novena Y casi ya Décima De las 10 carreras Profesionales Con menores remuneraciones Ellos Más o menos En promedio Están ganando 9.976 pesos Mensuales Esa es la realidad De estos profesionistas En nuestro país Y en el décimo lugar Se encuentra La Pues el área Dedicada a la ingeniería De motor Barcos Y aeronaves Que si bien es ingeniería Es una de las ingenierías Que reciben menos remuneraciones Dentro de De este territorio nacional En este caso Los ingenieros De vehículos de motor Barcos Y aeronaves Pues reciben O tienen una expectativa De 10.055 pesos mensuales Si bien Hay una disparidad Incluso Entre las propias ingenierías El ingeniero industrial Va a recibir un salario superior Obviamente Que el ingeniero De vehículos de motor Que son ingenieros Pues dedicados Prácticamente A que funcionen No a la fabricación Sino al mantenimiento Ya de los vehículos Y que estén Obviamente Dando el servicio Entonces Esta es un poco La realidad De lo que se vive Obviamente En este mercado laboral De México Obviamente Nada más hablamos En este caso De las carreras profesionales Evidentemente Hay que tratar Este tema En las cuestiones En general Porque Si bien Aquí estamos hablando De un sector grande Este sector grande No es Ni remotamente Totalmente El sector Importante En nuestro país Y Me informan Que aquí ya Estamos Llegando Llegando al final Entonces No nos queda Más que despedirnos Agradezco Agradezco Definitivamente Su atención Y agradecemos Su infinita paciencia Nos estaremos Escuchando El próximo martes De 4 a 5 También en este mismo espacio Ya Luis Se comunicó Tuvo un contratiempo No pudo llegar Pero Les manda saludos Hasta eso Atento el muchacho Pero que ya viene La siguiente semana De mi parte Agradezco Y me despido Agradecemos Su atención Nos escuchamos De lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solonegocios.m Correo electrónico 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 Correo electrónico